y tapia y pide más a fíjate de núñez y escapó legal cruzamiento protaqui o tiene abierto al oción a huel que le estaba gritando algo 42 minutos lo busca cornejo para levantar dentro a ver a que le llega hasta el cabezazo tocando con valver huerta pelota para fue en salida y quería juntarse con puch y lo consigue ahí está eso que buena pelota para valencia ya tiene un voto, sigue Munder, viene Munder, se incorpora al área, tiene Católica el toque atrás gol de valver huerta enganchó por dentro valver el otro va a Castellani insistencia central, la pelota por aire gol gol ...següenci de creer en un proyecto no ojo, que es que se viene a San Pedri y el pase filtrado está, 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 está gol Ojo que viene con toda la católica Pelota al área Queda corto Tosani Está Diego Gol Cuando acá viene El cuadro cruzado Y está Valencia en el área El centro Cabezazo Gol Valencia Gol Y atención Cuando encara el Iquiqueño Ahí está Edson Pucha Haciendo de las suyas Qué linda Habilitación para Luciano Agüete el centro Al segundo Apolo viene el segundo Gol Gol El centro de Fuenzalida Ahora busca la católica En el área Arriba para Valencia Gol 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 Valencia Gol Que corre Gonzalo Tapia Mete primeramente Segunda Quinta Funda Va Tapia Por el centro San Pedro Y por el segundo Palo Valencia El centro Que va Valencia Gol 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 Y por este otro lado Aparece Puch Lo viene buscando Esto en el área Puch Engancho por dentro Bonito pasa Está Gol Se ajusta al reglamento Boca Católica Espera Valencia en el área Valencia, ¡gol! ¡Gol! Ávidra Articulado con holcura Viene Núñez y el pelotazo para Valencia Acá está Diego Valencia ¡Gol! 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 Con Pueros, la última modificación Valencia, Valencia Trastabilla, Valencia Pero no cae, siempre Valencia Quien por derecha, quien el suyo fue en salida Va a pasar y la Entre línea, linda jugada Está el segundo ¡Gol! ¡Gol! Partido, acá está el juego de Marcelino Núñez La pelota no salió De la cancha, siempre Marcelino Núñez Levanta, centro ¡Gol! 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 Pero, por lo menos, quizás sentirán que pueden hacer algunos daño Aquí, vean esto para Valencia ¡Oh, vean esto! Realmente, sin lugar Retrocede, rebobina la jugada Le queda el balón a Silva Silva por la derecha A ver, hasta Buruaga Levanta, centro ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy! Uy, esa... Uy, ambiencia Rebotó de Valencia Valencia, Valencia, Valencia Valencia en la carrera del gol Tiene Valencia por la izquierda Pinares Lo va a fusilar Valencia ¡Valencia! ¡Valencia! ¡Gol! ¡Gol! Tiene abierto por la derecha Fue en salida Este es Marcelino El de Colina Acá está jugando Núñez Balón al área Lo quiere San Pedri ¡Gol! ¡Gol! Gonzalo Tapia Por la espalda Pasando a gran velocidad Alfonso Aparot Hace la pausa Tapia Ahora Alfonso Aparot El centro a la carrera ¡Gol!